bienvenidos a un nuevo vídeo del canal edu tecno hoy te voy a presentar la aplicación de diseño canva que es bastante conocida pero igual te puedo presentar algunas de las características más importantes y después más adelante te voy a recomendar si sos profesional que dicta cursos capacitaciones o si sos docente te voy a recomendar canva para educación donde vas a poder usar todas las funciones premium de canvas de canvas sin sin pagar una cuenta ya eso te dejo para el final si vamos a ver qué es canva primero te invito que si no conoces te puedas descargar la aplicación móvil en el app store de tu sistema operativo puede ser de android o para ios busca la aplicación canva o puedes seguir este link también si quieres instalarla en la pc o notebook en el link que te dejo aquí abajo canva es el poder del diseño al alcance de todos porque al alcance de todos porque desde que fue lanzada en 2013 ya lleva 10 años están por cumplir 10 años camba es una herramienta de diseño y publicación online estoy muy importante que se hace todo online que tiene como misión poner el poder del diseño al alcance de todos no necesitas ser un diseñador gráfico o que alguien que tenga estudios ahora si sos diseñador gráfico o comunicador o periodista o tener idea acerca de la comunicación visual también puedes usar canva y va a estar potenciado el trabajo que hagas de cualquier persona en todo el mundo pueda diseñar lo que quiera y publicarlo donde quiere aparte de compartirlo de manera simple y rápido ya que lo puedes hacer desde la aplicación móvil desde la aplicación web o de la aplicación de escritorio también ahora vamos a ver más adelante ya han pasado seguramente los 50 millones hace mucho este esta presentación tiene ya un tiempito diseños han llegado a la cantidad de 15 mil millones de diseños hace poco está más de 190 países casi 200 y tenía hace un tiempo más de 1700 empleados vamos a ver primero porque es importante canva para la comunicación visual o la imagen corporativa podemos definir un poco la comunicación visual un proceso en el que se transmiten ideas o información por medio de mensajes visuales es decir a través de imágenes símbolos gestos u otros elementos gráficos que se elaboran y difunden en un canal qué elementos componen la imagen de una organización básicamente esto es un resumen muy muy rápido son cuatro elementos tenemos el logotipo el color en los textos y las imágenes por supuesto siempre la recomendación es que dentro de lo posible contrate un diseñador o una agencia de comunicación o comunicación visual porque son los especialistas en poder comunicar esto lo importante hoy en día como ya sabrán es el marketing digital que es básicamente el que se basa en promocionar productos servicios negocios emprendimientos por redes sociales y para eso es súper importante la aplicación de campo porque se puede publicar instantáneamente cada diseño en facebook en instagram puede enviar por whatsapp o usar para posicionar las marcas en google que se puede hacer con canva en base a las planillas a las plantillas perdón y ya están prediseñadas que son miles la parte se puede modificar al gusto de cada uno se puede hacer piezas para redes sociales personales como tarjetas personales o invitaciones para no sé para eventos para cumpleaños plantillas plantillas de negocios plantillas de marketing como carteles flyers infografías plantillas para educación hay un montón también ya vamos a ver más adelante cuando veamos cuando hablemos de canva para educación y plantillas con tendencias como calendarios agendas fondos de pantalla etc canva tiene una integración para trabajar un montón de apps diferentes como google drive con facebook como instagram como youtube google maps dropbox hay otras aplicaciones que se pueden utilizar para mejorar las páginas páginas para hacer mockups para hacer frames o puedes utilizar canva para potenciar el flujo de trabajo con aplicaciones de oficina como onedrive linkedin slack powerpoint etc las versiones disponibles de canva con está disponible para mac para windows para android para ios y también la versión web que puedes abrir en cualquier navegador entre con una cuenta gratuita hacemos acá en una cuenta correo que no tengo no tengo activada ninguna versión pero ustedes ven acá configuración de la cuenta facturación y planes van a decir que es canva gratis y que puedes probar creo que 30 días canva pro o después pagar la versión eso no vamos a hacer toda la siguiente vez que ingresan para configuración de la cuenta recuerdan que pusimos acá para que utilizarás canva el docente entonces la próxima vez que entramos en esta sección de facturación y planes me va a ofrecer registrarme para usar canva para educación quien se dice registra te gratis ahora entonces canva para educación incluye todas las funciones premium de canva y es completamente gratis para docentes de escuelas elegibles y para sus estudiantes les gustaría mostrar cómo funciona puede acceder a miles de plantillas educativas listas para usar preparar lecciones y crear actividades para tus estudiantes competen en el aula o en casa como se hace hace el registro aquí mismo quiero empezar ahora como mi nombre nombre de la escuela opcionalmente un sitio web continuar y para confirmar que sos docente dice subir un documento o la foto de un documento o sea un archivo pdf o una imagen jpg podría ser de dos tipos de documentos pueden ser alguna constancia por ejemplo de servicios que te otorguen en tu escuela donde definirle los datos de la escuela de la institución que ingresaste recién y que certifique que estás realizando tareas docentes maestro profesor o también puede ser el título de maestro o profesor que tengas lo puedes subir aquí esto se sube aquí en esta sección de subir archivos recordar constancia de que estás trabajando en una escuela o constancia de tu título docente también sirve una vez que envías te van a confirmar en un par de días si te otorgan la cuenta para educación recién te mostré cómo tenés que enviar el registro y una vez que puedas ingresar vas a ver que tenés todas las opciones disponibles primero que nada en la configuración para de la cuenta puedes ver en facturación y planes que estás utilizando camba para educación que el costo es cero por un mes e incluso puedes administrar tu propio equipo donde podías trabajar con algunos colegas y si querés unirte a una escuela donde la escuela institucionalmente puede crear una una cuenta en camba y donde también puedes trabajar integrando aulas virtuales como moodle por ejemplo o schoology o cambas donde puedes trabajar también con google classroom otra posibilidad y donde también vas a poder por ejemplo invitar a tus alumnos a que completen tareas dentro de camba esos son funciones más avanzadas que tenemos que ir descubriendo que son exclusivas de camba para educación que hice yo incluso antes de tener la versión para educación de camba hice esta esta presentación con la que abrimos el vídeo es una presentación de camba incluso la primera parte del vídeo dice la introducción de sobre que es camba la presente aquí y también la grave vamos a poner la pantalla completa y puedo grabar y van a ver o sea pueden utilizar camba para presentar en lugar de el famoso power point que puedo utilizar para grabar las clases por ejemplo si necesitan para clases virtuales o para dejar clases online después se puede subir a youtube incluso se pueden compartir los links para ver las clases o presentaciones aquí dentro de campo también bueno las posibilidades son infinitas ustedes ven acá mi mi inicio van a ver la cantidad de piezas gráficas que he diseñado en estos últimos años por ejemplo piezas para promocionar en redes sociales por ejemplo este es un ebook que publiqué que está publicado por ejemplo en amazon aquí les dejo el link ahora el ebook se llama recursos tecnológicos por educación donde está incluido por supuesto como sugerencia uno de los recursos para utilizar la educación es camba y la misma tapa del ebook lo diseñada lo diseñada en cambio fíjense y ahora van a ver que no van a tener la limitación de utilizar ninguna de las de los recursos que ofrece camba aunque tengan la coronita de que son recursos para pro van a poder utilizar sin restricciones y se puede crear fondos videos y específicamente para educación que podemos utilizar las presentaciones que les dije recién se pueden crear videos se puede crear hasta sitios web pizarras online pizarras online camba docs tener la cantidad de proyectos que pueden utilizar para la educación es genial ahora mi recomendación fíjense que acá me sugiere ya recursos para clases como por ejemplo horarios de clases puedo crear desde cero con el diseño con el fondo que yo quiera presentaciones la pantalla completa o presentaciones para redes sociales carteles educativos videos para tiktok tareas escolares desde cero videos educativos fíjense que la versión para educación sugiere la creación de piezas que vamos a utilizar en el aula si ya utilizaste ya venías utilizando camba sabes las infinitas posibilidades de crear recursos gráficos que tenés si no lo usaste todavía y lo querés utilizar ahora con la versión de camba para educación también vas a te vas a sentir un poco abrumado de la cantidad de opciones que tenés pero no te preocupes porque mi sugerencia ahora es que te sumes a la comunidad de camba para docentes argentina en facebook donde te pueden ayudar si es que te rechazan por ejemplo la solicitud para utilizar camba para educación y es una comunidad que está administrada oficialmente por la empresa por camba tiene un administrador que hace webinars que que da consejos trucos que hace transmisiones en vivo incluso se comparten no solamente por parte de camba oficial sino que cualquier docente que participa acá comparte por ahí sus diseños entonces mi sugerencia es enviar la invitación para utilizar la versión de camba para educación la va a utilizar gratuitamente vas a tener acceso a todos los recursos incluso los que son pagos generalmente dentro de camba y además mi sugerencia o invitación es que te sumes al facebook de camba para docentes argentina donde vas a tener sugerencias apoyo vas a poder compartir con la comunidad de docentes que no son solamente de argentina donde si tienes algún inconveniente o puedes sacar ideas vas a recibir ese apoyo de la comunidad de docentes que están utilizando camba para cambiar para mejorar las clases que dan en las aulas ya sea creando recursos gráficos para imprimir o para las clases virtuales online o para dejar materiales online páginas web o en redes sociales todo eso y mucho más puedes hacer con camba para educación y te esperamos también en el grupo de camba para docentes argentinos esto fue todo nos vemos en un próximo video de educa y y y y y y